Buenas tardes, estamos aquí en la Alhóndiga de Granaditas, aquí me acompaña la licenciada Mariel Alejandra Padilla Rangel y estamos aquí en la Alhóndiga de Granaditas y estamos viendo ocho unidades que llegaron de la policía municipal, lo que nunca en la historia, los gobiernos antes compraban de A3 y de A4 y yo en el 19 creo que compramos 10, 11, 12 Nissan, pero no habíamos comprado Rams, bueno sí pues, pero no así tantas, pues ahorita ocho Rams, una de, ¿cómo se llama Mariela? A ver, tú que lo sabes, una de la policía ambiental, una de la policía ambiental, que esta ve en el tema de los perros en las azoteas, la tala de árboles, etcétera, una de la policía ambiental, que es esta, otra, que son de, ¿cómo se llama? Pues de, la, de Luri, de la unidad de respuesta inmediata, cuatro de Luri, que estas están bien perronas, miren, traen así como el camuflaje negro, el camuflaje negra, dos de la rural, que son los cherips, tanto que les gustan, estas ya no les pusieron cherips, miren, ya, ya no les pusieron, ahorita les voy a poner con un plumón yo, dos de la policía rural, esta pintura está bien padre, porque es así como, como rugosota, una de la policía de género, otra de la rural, y otras dos de Luri, entonces son ocho patrullas en total, la inversión es de ocho millones de pesos, cada patrulla, cada camioneta vale alrededor de ochocientos cuarenta, ochocientos ochenta mil pesos, más aparte los tumbaburros y las torretas, se va a un millón y pico de pesos, por eso sí muy importante que nos ayuden a cuidarlas, los elementos de la Secretaría de Seguridad, y bueno, pues en este mes tienen las ocho patrullas, se les acaban de entregar uniforme 511, el color coyote, el color azul, se les entregaron dos pares de botas, a los del Escolta y a los del URI, se les entregaron otro 511 como color crema, y bueno, pues tienen equipamiento, tienen patrullas, ahorita estamos viendo el tema del C4, ya para empezar la construcción, y pues para tener la ciudad al mero tiro, al mero centavo, bien cuidada, que nadie se pase de rosca, que nadie se pase de lanza, que nadie se pase de vivo, porque le ponemos sus cates, le ponemos ahí unos correctivos, y bueno, pues para trabajar por la seguridad de Guanajuato, hoy nuestros policías ganan más, hoy tenemos más estado de fuerza, y hoy somos un mejor municipio que cuando lo recibí en el 2018, que estaba pala fregada, ¿ok? ¿Quiero salir yo? Si quiero salir, ahorita voy a salir, y bueno, pues ahí están las camionetonas perronas, ya nada más les ponemos sus placas y su seguro, y luego, luego que salgan a vigilar y a cuidar, y bueno, pues tengan mucho cuidado los polis también al manejar, porque pues, sí se ocupa que se cuiden los vehículos, que duran un buen rato, las camionetas, pues trabajan las 24 horas, por eso luego se desgastan tanto, pero ahí están, en la vida, habían comprado 8 camionetas nuevas, así, de volada, 8, 8,